Noticias Diosesanas La diócesis de Tlaxcala se prepara para dar la bienvenida a nuestro cuarto obispo, Monseñor Julio César Salcedo Aquino, misionero josefino. Invitamos a todos los feligreses, religiosas y religiosos, al presbiterio y al público en general a la ordenación episcopal de Monseñor el próximo 30 de agosto a las 11 horas en los campos del seminario de Nuestra Señora de Ocotlán y a su toma de posesión el mismo día a las 6 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral. Llenémonos de júbilo por este momento de gracia para nuestra diócesis. Felicitaciones Demos gracias a Dios por el don de la vida para los sacerdotes José Luis Cabrera Montiel, Alejandro Hugo Hernández Hernández, Raimundo Muñoz Paredes, Agustín Rojas Flores, Germán de Jesús Henao Quintero, Ramón Mora Méndez y José Ramón Vidal Cabrera, quienes cumplen un año más de vida en esta semana. Felicitamos a los sacerdotes Jorge Iván Gómez Gómez y Germán de Jesús Henao Quintero por un aniversario más de ordenación sacerdotal. Muchas felicidades y que Dios los bendiga siempre.